¿Quieres tener tu propia aplicación para almacenar, catalogar, indexar tus imágenes? Y además, ¿quieres saber dónde tomaste esas imágenes? ¿Dónde tomaste esas fotografías? Quédate hasta el final porque hoy te traigo tu propia aplicación con inteligencia artificial para hacer todas estas tareas. Pero antes, hola hola, amante del Open Source, te habla Drymeca desde Bogotá, Colombia, autor de los blogs, videojuegos y Open Source. Y Drymeca.com trayéndote un nuevo video de código abierto desde este equipo que es Ubuntu Budgi 2204.2 LTS. La aplicación de la que te voy a hablar es una aplicación de código abierto. Este proyecto es una aplicación comunitaria que busca poder evolucionar por medio de donativos de sus propios usuarios. Es una aplicación que vamos a tener instalada en un servidor y vamos a poder acceder desde nuestras computadoras. Sean Windows, Linux, Macos o también desde teléfonos inteligentes. Este proyecto se llama Fotoprins o Fotoprins. Es una aplicación, como te comentaba, de código abierto, pero que podemos utilizar también desde nuestra computadora. Aquí en su página oficial, que te dejo compartida en la descripción del video, nos dice que Fotoprins es una aplicación de fotos manejada por inteligencia artificial. Para la web descentralizada. Hace uso de las últimas tecnologías para colocarle tags, buscar imágenes automáticamente sin estorbarnos. Bien, podemos ejecutarlo en nuestra casa, en un servidor privado o en la nube. Aquí nos da más información. Podemos navegar por nuestras fotos, videos. Podemos ver fotos en vivo. Es decir, hace como unos videos en forma de diapositiva de las fotos. Reconoce caras de familiares y amigos. Clasifica de forma automática. Bien, basado en contenido y lugar. Incluye cuatro mapas mundiales de alta resolución. Para poder tener el rastro de memorias de nuestros viajes favoritos. Bien. Tiene un demo disponible. Y bueno, esta solución se basa en Docker. Se basa en Docker. Y la podemos tener hosteada en nuestro servidor casero. Bien. Entonces, recomendaciones para instalar esta Photoprint. Esta aplicación servidor para nuestras imágenes. Bueno. En la parte de manejo de imágenes, eso requiere procesador y también requiere memoria. Se sugiere que la misma cantidad de core que tengas de procesador. Es decir, está pensado para un servidor de 64 bits. Pero también, en caso dado, podrías utilizar una Raspberry Pi. Bien. En caso que quieras colocarlo. Pero las imágenes ocupan bastante espacio en disco. Así que debes tener en cuenta también cuánto disco vas a destinar. Cuánta memoria RAM. Se recomienda que si tienes un equipo con al menos dos cores de procesador. Al menos tenga dos gigas de memoria RAM. Bien. Y bueno, ya el disco depende de qué tantas imágenes vayas a colocar. En este servidor. Aquí tenemos en el GitHub. Tenemos información. Bastante información. Y bueno, lo que te comentaba de que se basa en donativos. Para poder evolucionar. Es que cuando venimos aquí a Community Edition. Bien. En la parte de Community Edition. Vemos diferentes formas de apoyo. Tenemos la Community. Que es la que te voy a mostrar el día de hoy. Cómo instalarla. Pero si quieres aportarle al desarrollo. Puedes usar una de estas dos. La Essential. Que básicamente son dos euros mensuales. O la Plus. Que son seis euros mensuales. Esto más que todo. Te va a dar algunos plus. Como que vas a tener contacto directo con los desarrolladores. Para que si quieres sugerirle algún cambio. Tienen temas premium. Etcétera, etcétera. Bien. Entonces vamos a instalarla. Vamos a instalarla. Para eso lo vamos a hacer vía terminal. Pero si me sigues. No debes tener problema. Bien. Vamos a cerrar aquí. Esta. Vamos a ponerla por acá. Bien. Le aumentamos el tamaño. Y nos vamos a conectar por SSH a nuestro servidor. En este caso voy a utilizar un servidor Ubuntu 22.04. LTS. Bien. Con dos gigas de RAM. Y dos cores de procesador. Básicamente son las características de ese servidor. Vamos a ingresar entonces. Muy bien. Aquí estamos. Como puedes ver. Es Ubuntu 22.04.2 LTS. Lo siguiente que vamos a verificar. Es si lo tenemos actualizado o no. Eso lo hacemos con un sudo apt-outdate. Escribimos nuestra contraseña. Presionamos enter. Y sí que tenemos actualizaciones. Así que vamos a colocarlas. Con sudo apt-this-outgrade. Bien. Y bueno. Yo tengo acá un listado de las tareas. Que por cierto ya las tiene la membresía del canal. Y aprovecho para invitarte a ser parte de ella. Bueno. Ya actualizado nuestro servidor. Vamos a instalar Docker. Docker y Docker Compose. Que los vamos a usar. Ok. Eso lo hacemos con un comando sudo apt-install docker-compose y docker.io. Esperamos mientras descarga todo. Bien. Ya descargó. Ya comienza a instalar. Muy bien. Lo siguiente es verificar el estado del servicio. Con un comando sudo systemctl status docker. Te debe devolver que está activo y ejecutándose. Salimos con q. Activamos el servicio para que se ejecute de forma automática. Cada vez que botee nuestro server. Con sudo systemctl enable docker. Bien. Verificamos la versión de Docker. Con sudo docker version. Tenemos la 20.10.21 de client y de server la 20.10.21 igual. Ok. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colocar nuestra cuenta de usuario dentro del grupo docker. Para no tener que ejecutar docker con permisos de root. Bien. Eso lo hacemos con un comando sudo user mod menos a minúscula g mayúscula docker. Que es el grupo al que queremos agregar. Y vamos a tomar nuestra cuenta de usuario. Aquí yo le coloqué esta forma que sería dólar. Entre estas llaves la variable user. Pero aquí podrías colocar directamente la cuenta de usuario. Bien. Ahora para que tome lugar ese cambio. Ejecutamos un su menos la variable user. Nos va a pedir nuestra contraseña. La escribimos. Presionamos enter. Y ya el cambio está activo. Si ejecutamos un comando grobs. Nos dice que drymeca. La cuenta actual. Pertenece al grupo drymeca. Y también al grupo docker. Bien. Ahora ya con esos cambios. Podemos verificar el funcionamiento de docker. Por ejemplo. Con el. Con el. Con el contenedor de ejemplo. Hello world. Básicamente ejecutamos docker run. Hello world. Se va a descargar. Y. Lo que hace es básicamente esto. Darnos la bienvenida. Y con eso ya sabemos que tenemos bien instalado. Docker en nuestra. En nuestra computadora. En este caso en nuestro servidor. Bien. Ahora vamos a ver. También vamos a verificar. Que versión de docker compose tenemos. Tenemos la 1.29.2. En este momento. Ok. Ahora vamos a descargarnos el docker compose. De. El. Proyecto. Photo prince. Lo vamos a hacer con wget. Y le apuntamos a dl. Photo prince. O. R. O. 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 Ahora vamos a editarlo con nano. Con el editor de línea nano. Lo editamos. Y aquí básicamente necesitamos. Modificar una variable. Que es la variable de contraseña de la cuenta. Bien. Con control w. Buscamos la variable photo prince. On the score admin. On the score password. Todo en mayúsculas. Aquí la encontramos. Y bueno. Por default viene con la contraseña. Insecure. Vamos a cambiarla. Y mi recomendación es que le coloques una contraseña. Lo suficientemente fuerte. No hagas lo que yo voy a hacer ahora. Por motivos de ejemplo. Le voy a colocar contraseña. La idea es que tú le coloques una contraseña. Realmente fuerte. Con letras. Números. Mayúsculas. Minúsculas. Y caracteres especiales. Recuerda que. En este servidor. Vas a estar almacenando. Tus fotos. Tus imágenes. Y si no lo proteges. Pues. Ok. Aquí hay. Muchos más campos. Que podríamos mirar. Pero bueno. Por el momento. Lo que nos interesa. Es la contraseña. Que vamos a utilizar. Y muy importante. El puerto. Donde va a recibir conexiones. En este caso. El puerto. 2342. No se te puede olvidar. Bien. Entonces. Ya con ese cambio. Salimos con control x. Yes. Enter. Y vamos. A ejecutar el servicio. Con docker compose. El parámetro. Menos d. Esto básicamente. Se va a descargar. Los contenedores. Incluido uno. De maria. Debe. Bien. Esperamos. Mientras. Hace todos estos pasos. Esto ya lo podemos minimizar. Todo esto. Lo está descargando internet. Así que. Mejor. Si tenemos una buena conexión. Al menos. Mientras. Estamos instalando. Después. Las. Las imágenes. Las podemos cargar. Aquí. En nuestra red local. Y no vamos a tener problema. Bien. Pero bueno. Si la vamos a acceder. Desde internet. Porque le vamos a dar un acceso. Entonces. Por supuesto. Pues. Debemos tener buena conexión. Bien. Esperamos que termine. Muy bien. Ya está listo. Así que. Vamos a minimizar aquí. Nos vamos a nuestro navegador. Abrimos una pestaña. Y básicamente. Le vamos a apuntar. Por HTTP. Al IP. O dominio. De nuestro servidor. Por el puerto. 2342. Bien. Sería. HTTP. Dos puntos. Slash. Slash. En mi caso. U. Dos puntos. 2342. Muy bien. Nos recibe. La página de la página de photoprints. Es esta página. Bien. Y bueno. Aquí básicamente. Vamos a colocar admin. Que es la cuenta por default. Y la contraseña que le colocamos. Recuerda que le colocamos. Contrasena. Bien. Le damos signing. Y llegamos aquí. A esta ventana. Vamos a ponerlo por acá. Que bueno. Tenemos esta barra. Aquí en la parte izquierda. Con diferentes funciones. También tenemos una barra superior. Por supuesto. Lo acabamos de instalar. Por lo cual. Es normal que nos diga. Que no se han encontrado imágenes. Lo que vamos a hacer. Es venirnos. Aquí a la configuración. Que es esta ruedita. Le damos click. Y al darle click. Básicamente. Vamos a venir. Vamos a venir. A cuenta. A ver. Creo que es acá en cuenta. Si mal no recuerdo. No. Donde está el idioma. Bueno. Aquí está el idioma. Ok. Vamos a cambiarlo a español. Le damos click aquí. A language. Buscamos español. Aquí está. Cambia la interfaz. Totalmente al español. También tenemos unos temas. Pero. Realmente. No los. Probe mucho. Bueno. Ahí está. Uno. Un poquito más claro. Este. Que me quema la vista. Este también. Este no tanto. Este por ejemplo. Es premium. Bien. Y este también es premium. Vamos a dejarlo en el primero. Que es este oscuro. Que no me parece mal. Y bueno. Que tenemos acá. Bueno. Aquí tenemos la configuración. En varias pestañas. General. Librería. Avanzado. Servicios. Y cuenta. Tenemos. Varias opciones. Que podemos habilitar. O deshabilitar. Los lugares. Como queremos. Que se vean. En el mapa. Si queremos. O no. Animación. Ok. Como queremos. Descargar las imágenes. En caso dado. Si queremos. Los originales. O si queremos. Imágenes. Ya retocadas. Perdón. Al contrario. Queremos. Originales. Pero. Si también. Queremos. Los archivos. Route. Es decir. Imágenes. Directamente. Sin. Sin. Editar. Sin modificar. O también. Archivos adicionales. Bien. Ahora. Que más tenemos. En librería. Tenemos opciones. Bien. Todo esto es. Modificable. Por supuesto. Aquí también. Podemos cambiar. Opciones. Para. La parte. De la aplicación. Miren. Que se puede. Deshabilitar. La opción. De utilizar. Imágenes. Darktable. Route. De Rippy. Imagine. Magic. FF. MPG. Etcétera. Etcétera. Bien. Servicios. Si queremos. Conectar. Por medio. De un web. Dab. Bien. Y finalmente. Aquí la parte. De la cuenta. Aquí en la parte. De la cuenta. Por ejemplo. Podemos modificar. El avatar. De la cuenta. Eso es muy. Muy fácil. Básicamente. Buscamos una imagen. Y con eso. Cambiamos ya. El avatar. De la cuenta. Podemos también. Colocar. Nuestros datos. El nombre. El apellido. Personalizar. La aplicación. Básicamente. Bien. También. La parte. De conectar. A través. De web. Dab. Cambiar. Contraseña. Poner nuestra fecha de nacimiento. Ubicación. Etcétera. Etcétera. Bueno. Vamos a. Vamos a verlo funcionando. Vamos a hacer unas pruebas. Y. Lo que vamos a hacer es subir. Unas imágenes de prueba. Bien. Para eso. Tenemos esta opción aquí. Que nos dice subir. Le damos clic. Y aquí nos pregunta. Bueno. Que quiere subir. Le voy a dar. Aquí a este botón. Me voy a venir a imágenes. Y voy a coger estas imágenes. De prueba. Básicamente. Bien. Las marco todas. Le doy enter. Son 16 imágenes. Ok. Esperamos. Unos segundos. Mientras termina. Ok. Ya terminó. Y bueno. Ahora. Si miramos. Si miramos. Aquí en el menú. En los álbumes. Todavía. Bueno. Nos dice aquí. Sin clasificar. En videos. Tenemos fotos en vivo. Y aquí nos dice. Que le colocó etiquetas. Algunas. Si miramos. Por ejemplo. Esta. Las etiquetó. Bien. Todo esto. Se puede modificar. Bien. Por ejemplo. Vamos a ver. A esta. Esta imagen. Bien. Y que nos da. Que opción nos da. Bueno. Aquí podemos. Hacer una serie de opciones. Recargar. No. Vamos a abrirla. Aquí está. Aquí puedo. Empezar. O detener presentación de diapositivas. Acercarme. O alejarme. Ver la pantalla completa. Bien. También puedo ponerla como favorita. Puedo. Seleccionarla. Puedo modificarla. Puedo descargarla. O puedo. Cerrar. Esta. Esta parte. Si le doy aquí. Para editar. Que nos permite. Bueno. Nos permite cambiar los datos. De esa fotografía. Por ejemplo. Esto fue. Una. Una fotografía. De una camiseta. Que vendía yo. En mi anterior. Negocio. Bien. Con una hermosa chica. Que me sirvió como modelo. Y bueno. Aquí le podría colocar más datos. Fecha. Cambiarle el país. Etcétera. Etcétera. Bien. Aquí está. Miren que. Aún así. Pudo sacar algunos. O bueno. Me sugiere algunas palabras. Como camiseta. Meca tienda. Nati. Etcétera. Etcétera. Bien. También podemos cambiar etiquetas. Podemos. Bueno. Aquí reconoce a una persona. Y en caso dado. Le podría colocar un nombre. Para que. En posteriores fotos. Si la inteligencia artificial. La reconoce. La coloque también. Como que. Es. Una imagen. De Nati. Bien. Aquí yo le puedo colocar. Natalia. Por ejemplo. Bien. Archivos. Tiene mucha más información. Bien. ¿Qué más tiene? Ok. Miren todo lo que me da. También puedo puntuarla. Bien. La resolución. Cuántas caras encuentra en la imagen. Bien. Etcétera. Etcétera. Vamos a cerrar acá. Y bueno. Vámonos. Vámonos nuevamente. Vamos a ver aquí en carpetas. Miren. Aquí está carpetas. Que si la abro. Aquí si tengo todas las imágenes. Bien. También me dice la resolución. Ok. Todo está forno. Y bueno. Ya es cuestión de comenzar a utilizarlo. Si. Le das mucho amor a este video. Y tienes algunas dudas. Pues igual. Me pueden dejar comentarios. Dependiendo de. Que tantos likes. Que tanto compartan. Pues. Podría. Profundizar. En otros temas de. Photo Prints. Espero que les haya. Gustado mucho. Este video. Muchas gracias. A la membresía del canal. Chao. Chao. Y nos vemos en internet. Y nos vemos en internet.